Hola a todos, buenos días. Un saludo muy especial para todos en el día de hoy y un agradecimiento especial para las personas que se conectaron a esta charla informativa. Por favor, les ruego que me confirmen si me están escuchando bien, si están viendo la pantalla y si tiene alguien algún inconveniente, por favor. Listo. Bueno, pues vamos a empezar para no quitarles mucho tiempo a ustedes. Bueno, este año Artesanías de Colombia, a través del proyecto de sistematización de la información y la comunicación del sector artesanal, dentro de sus propósitos tiene fomentar el uso de las tecnologías de información entre los artesanos del país. Con el propósito de ampliar la promoción de la Feria Espo Artesanías y que no sea de alguna forma el trabajo que haga Corferias y Artesanías de Colombia, queremos vincular a los artesanos para que a través de sus canales sociales, sus redes sociales, específicamente Facebook, Instagram y Twitter, nos ayuden a promocionar la feria y logremos entre todos un mayor alcance en internet de la feria. Cada día el medio digital crece y tiene un mayor impacto y es mucho más instantáneo que lo que pueden ser otros canales de comunicación interna, de medios de comunicación. Todos estamos interesados en que la feria le vaya bien, todos queremos vender, todos queremos tener más visitantes, entonces este es el propósito, que entre todos hagamos una alianza para que la feria tenga mayor impacto, que tengamos más visitantes y que logremos inclusive mayor impacto en otros medios tradicionales de comunicación. El día de hoy vamos a explicarles un poco y ampliar a las personas que no hayan recibido esta información cómo van a ser estos premios artesano digital. Vamos a premiar a los tres primeras personas que por puntuación logren ocupar el primero y el segundo lugar y los premios van a ser dos páginas web para las primeras dos personas y un tercer premio que es una tableta marca Lenovo para el tercer premio. La promoción digamos que estará, la actividad está planeada para que sea durante toda la feria y estaremos en contacto permanente con todos nuestros, las personas que se inscriban a través de WhatsApp. Bueno, los voy a dejar con Viviana en este momento para que les explique en detalle cómo es la mecánica para evaluar la actividad que ustedes hagan en sus redes y por favor, si quieren, en el transcurso de la sesión nos van escribiendo sus preguntas para poderles aclarar la información. Les deseo feliz día y muchísimas gracias por participar en este evento y por tener el interés de apoyarle en la comunicación de la feria. Gracias. Bueno, muy buenos días. Como les decía Alexandra, pues mi nombre es Viviana Rubiano, creo que algunos de ustedes ya, con algunos de ustedes ya me conozco, manejo todos los contenidos de la página web de la empresa y pues también hago parte de todo el equipo que maneja las redes sociales. La idea es que hace ocho días algunos de ustedes estuvieron conectados y les estuvimos contando cómo era el proceso de inscripción para la convocatoria del concurso de las categorías el más social, el más informativo y el más visual para los premios artesano digital 2016. Hoy pues la idea es que están ya conectados en nuestro webinar las personas que se inscribieron a esta convocatoria. Creo que logramos un total de inscritos de 30 personas que están digamos que en la primera fase de esta inscripción. Vamos a abrir una nueva fase para de pronto los que se quieran seguir conectando lo puedan hacer, se puedan seguir inscribiendo y podamos contar con más personas que apoyen esta idea que tuvimos este año para fortalecer las redes sociales y toda la estrategia digital de Espartesanías 2016. Quiero explicarles un poco cómo va a ser ya la participación de ustedes, los que están inscritos, para que cada uno tenga digamos que la lista de las cosas que debe preparar para iniciar con nosotros todo este tema de la estrategia digital de Espartesanías y para que también puedan solucionar todas las dudas que les vaya surgiendo al final y les podamos responder para que quede todo como mucho más claro. Como les decía Alexandra y como yo les comentaba hace ocho días, la idea es que esta unión que tengamos este año logre una mayor posición de la feria en las redes sociales, básicamente lo que es Facebook, Instagram y Twitter, que logremos entre todos hacer que la feria se vea en redes sociales, que la gente que tiene redes sociales, que ustedes saben que son demasiadas personas en Colombia, tenga la posibilidad de tener un poco más de cerca la feria, de conocer fotografías, imágenes de lo que pasa día a día y que de esa manera los que puedan acceder a la feria se antojen y puedan visitarla. Ustedes saben que entre mayor número de personas visiten la feria, más posibilidades tenemos de vender, ustedes tienen de vender, de dar a conocer sus productos, de antojar a las personas de comprar, entonces esa es la idea, que entre todos nos unamos, logremos un mayor impacto y podamos tener también pues un apoyo significativo en el tema de las ventas y del número de visitantes que ingresen a la feria este año. Como les comentaba los artesanos que se inscribieron para participar de la convocatoria para esta categoría expo artesanías, están conectados hoy. Queremos contarles cómo deben unirse entonces a la estrategia digital para promocionar sus productos, su stand y los momentos de la feria y de esa manera también ir participando por los incentivos que ya les comentamos, que son las dos páginas web que van para la subcategoría el más social y el más informativo y la tablet que va para la subcategoría más visual. Entonces, les voy a empezar a contar un poco de las fechas y cómo podemos ir, ustedes cómo pueden irse preparando y lo que vamos a lograr con esto para que se vayan también motivando con el tema. Listo, entonces arrancamos. Lo primero que quiero que entiendan es que la idea para los que se inscribieron es que van a ser parte de la estrategia digital de la feria, buscando, les repito otra vez, promocionar sus productos, su stand y a la vez todos los momentos de la feria a los que ustedes también vayan a poder ir disfrutando. Entonces, en el momento de la feria nos referimos a acontecimientos, espacios, personajes, curiosidades, momentos en los que la feria tenga algún evento especial, algún carnaval, bueno, todo este tipo de cosas. Y como les decía, las tres redes que vamos a manejar son Facebook, Instagram y Twitter. Esas nos vamos a centrar en esas tres, que son de pronto en este momento las más usadas para hacer promoción y hacer estrategia digital. ¿Qué vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer? Resulta que en este momento cada uno de los artesanos o los expositores que participaron en la convocatoria que se inscribieron deben desarrollar actividades en esas tres redes sociales. ¿Qué nos van a permitir? Uno, un mayor alcance e impacto de la estrategia de promoción digital de la feria en cada red social. Lo que les comentaba ahorita, llegar a más personas, llegar a más gente, poder tener más visitantes, más compradores en la feria. Por otro lado, un mayor cubrimiento de las redes sociales de todas las actividades desarrolladas en el marco de la feria. De los que de pronto hayan ido a ferias pasadas, que ya conozcan al equipo del SIDAR, ustedes saben que todo el tiempo estamos moviéndonos por la feria, cubriendo los eventos diferentes que están, el pabellón de comidas, el pabellón de joyería, el pabellón de tradicionales, estamos moviéndonos todo el día durante los 14 días de feria. Sin embargo, el trabajo que nosotros realizamos a veces se queda corto porque no podemos estar presentes en todos los espacios de la feria al mismo tiempo. Entonces, de pronto se nos escapa algo que pasó en su stand, algo que pasó en su pabellón. Y este año lo que buscamos es eso, ampliar el cubrimiento, que ustedes nos apoyen en ese cubrimiento también, porque hay momentos que son buenos contárselos a los posibles visitantes, pero que por tiempo no alcanzamos. Entonces, digamos que ese apoyo va a permitir que las personas conozcan un poco más de lo que sucede en la feria y se antojen más de visitarla. Adicionalmente, queremos llamar la atención de un mayor número de personas para que visiten y compren en la feria. Creo que es lo más importante, todos estamos enfocados y el trabajo que realizamos desde acá, desde Artesanías de Colombia, es muy enfocado a que ustedes vendan. Que todos los productos que lleven los puedan vender, los pueden ofrecer y que las personas que además compren se sigan antojando de otras cosas que ustedes les puedan seguir surtiendo de aquí en adelante como artesanos. Entonces, esa digamos que es una de las mayores apuestas que tenemos si es que logremos que ustedes vacíen sus stands y dejen ese stand para el último día sin un solo producto. Lo otro es apoyo para generar mayores ventas en esta versión. Esto es el apoyo. Sabemos que pues por las redes no vendemos, pero sí podemos desarrollar una estrategia que permita que la gente que vaya sea mayor, sea una mayor cantidad y que adicional a eso pues compren sus productos. Como ya les contaba hace ocho días, tenemos que, ustedes tienen que preparar allá en su casa un insumo fundamental para poder participar de esta estrategia digital y pues participar por ganarse los incentivos. Lo primero que deben tener y lo más importante son tres fotografías de sus productos o de su taller o de su técnica donde se vea, digamos, el hermoso trabajo que ustedes desarrollan, la calidad del producto, esas fotografías deben ser en alta calidad, deben estar en mínimo 1280 por 1024 píxeles, que después a eso me refiero con el tamaño de la fotografía o debe estar en más de 4 megapíxeles, que también es como la medida de las fotografías. Como les decía, deben mostrar claramente su producto artesanal, el trabajo en su taller y al expositor. Entonces, hoy la tarea que tienen ustedes es que busquen las mejores imágenes que tienen de sus productos y nos las hagan llegar de aquí hasta el 30 de diciembre, perdón, de noviembre al correo cfuken arroba artesaníasdecolombia.com.com Camilo Fuken es nuestro diseñador, él va a estar listo a recibir sus fotografías de aquí hasta el 30 de noviembre ¿Para qué? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, de esas tres fotografías vamos a escoger las dos fotografías más bonitas, las que estén de mejor calidad, las que muestren mejor su taller, su producto, el expositor. ¿Por qué? Estas tres, bueno, que en el final van a ser dos fotografías suyas de su stand, perdón, de su producto, de su taller o de usted, van a ser las fotos que van a ser montadas en las redes sociales de artesanías de Colombia, Facebook, Instagram y Twitter, con las que usted va a tener que desarrollar las actividades que les vamos a plantear más adelante. Entonces, entre más calidad tenga la imagen, entre más bonita sea, pues muy seguramente más llamativa va a ser y muchos más puntos usted va a conseguir con esa imagen. Ya les voy a explicar qué va a pasar con esas imágenes en cada una de las redes, pero por ahora les adelanto, esas redes, esas fotos van a estar publicadas, dos de esas, en nuestras redes sociales. Entonces, por eso es importante que sean bonitas, de alta calidad. Cuando Camilo, nuestro diseñador, las reciba, va a hacerle una pequeña edición, va a montarle el logo de Expo Artesanías en su foto y ahí ya la vamos a tener lista y preparada para iniciar todo el proceso de participación de ustedes en esta convocatoria. Lo segundo es que tiene que diligenciar un formulario que les vamos a hacer llegar hoy a ustedes los que están conectados para que lo diligencien, ahí van a, digamos que a inscribir ya sus redes sociales con las que ustedes van a participar. Nos van a decir, mire, yo voy a participar con este Instagram que es arroba tal, voy a participar con este Twitter que es arroba tal y voy a participar con Facebook que es tal. Ahí ya van a inscribir sus redes sociales para empezar el monitoreo que nosotros vamos a hacer de esas redes sociales a partir del 5 de diciembre que arranca la feria. Ya les voy a ir contando paso a paso todo el tema. Pero entonces estas son las dos cosas claras que ustedes deben desarrollar inicialmente para que arranquemos el proceso. ¿Cómo vamos a seleccionar los ganadores? Ustedes dirán, uy, no, pero qué chicharrón. Pues sí, es un chicharrón, pero estamos muy contentos de hacerlo todo por contar con su participación, contar con ustedes en esta estrategia digital. ¿Qué va a pasar? Ustedes, al desarrollar las actividades que ya les voy a plantear, van a empezar a acumular una serie de puntos. Puntos que vamos a ir llevando nosotros en un cuadrito de control desde el 5 de diciembre hasta el 14 de diciembre, que son los días en los que vamos a estar evaluando todas las acciones que ustedes desarrollen. La mayor cantidad de puntos que logren, bueno, los que tengan mayor cantidad de puntos dentro del desarrollo de esas actividades van a ser los tres seleccionados para esta categoría de expartesanías en los premios artesano digital 2016. Cuando ya tengamos los tres seleccionados, el equipo evaluador, que será conformado pues aquí por el equipo del CIAR, va a asignarle una categoría ganadora a cada uno de los tres seleccionados. Es decir, vamos a analizar si usted tuvo un mejor movimiento en Facebook, entonces tal vez se lleve la categoría al más social. El otro que tuvo más movimiento en Instagram o de pronto no fue el mayor movimiento, pero sí las mejores imágenes de Instagram, entonces se va a llevar el premio al más visual. Y el que fue más tuitero se va a llevar el más informativo. Recuerden que el más visual y el más social tienen como reconocimiento una página web para su producto artesanal con todo lo que ya les habíamos contado la vez pasada, dominio por un año, almacenamiento por un año, diseño total de la página para ustedes, asesoría de nosotros durante el otro año para poder manejar la página web y pues la enseñanza de cómo hacer la administración de los contenidos. Ese paquete se lo van a ganar el más social y el más visual. Y para el más informativo, que es la categoría de Twitter, va a ir la tablet que tenemos este año para ese premio. Entonces ya saben, va a ser por puntos, ya les voy a explicar entonces qué actividades deben desarrollar en cada red para ir acumulando puntos. Cabe resaltar que ustedes pueden participar solo en dos redes. Obviamente el que participe en tres tiene más posibilidad de ganar más puntos. Pero si usted dice, no, es que yo no sé manejar Twitter o nunca lo he hecho o yo no tengo Instagram, no importa. Pueden hacerle mayor fuerza a las dos redes con las que cuente y pueden participar. Si tiene una sola, no pueden participar porque ya sería muy inequitativo que uno tenga dos o tres redes y el otro se le tenga una. Entonces, igual es que no tienen las redes creadas, las pueden crear de aquí al 30 y pueden empezar a moverse por ahí para participar con esa red también. Entonces, ¿cómo vamos a participar en cada una de las redes sociales? Teniendo en cuenta que pues todos ustedes que se inscriben en el proceso cuentan al menos con presencia en dos de esas redes porque recuerden que igual esa era una de las condiciones para inscribirse a la convocatoria. Pueden unirse a la estrategia desde cada una de ellas y acumular puntos para poder llegar a llevarse el reconocimiento. Entonces, en Facebook, ¿cómo vamos a participar en Facebook? Lo primero, yo les conté ya que necesitábamos dos de sus, pues tres de sus mejores imágenes para seleccionar dos. ¿Qué va a pasar con esas dos imágenes en Facebook? Resulta que esas dos imágenes van a ser dos publicaciones en nuestras redes sociales. Una se va a publicar el 4 o el 5 de diciembre y la otra se va a publicar el 8 y el 9. Entonces, es para explicarle más claramente, les doy un ejemplo. Emer Montalvo nos mandó una fotografía divina de un sombrero volteado y también nos mandó una fotografía divina de Don Marcial. ¿Qué vamos a hacer? Esas fotos van a tener logos partezanías, van a ser, digamos, con un filtro bonito, las vamos a poner bonitas. Pues la idea es que nos las envíen bonitas, pero vamos a tratar de que se vean lo mejor posible. Una de esas fotos, que es la del sombrero volteado, va a estar publicada en nuestro fanpage de artesanías de Colombia el 4 de diciembre en la noche o el 5 de diciembre en la mañana, dependiendo del orden que le demos de inscripción a las fotos que ustedes nos envían. Entonces, yo envío la foto del sombrero volteado promocionando el stand de Don Marcial y de Emer para el 4 de diciembre. Se publica. Listo. Y después, el 9 o el 8, si se publicó el 4, se le vuelve a publicar el 8, si se le publicó el 5, se le vuelve a publicar el 9. La segunda imagen, que es la de Don Marcial Montalvo. ¿Qué pasa con esas dos imágenes? Esas dos imágenes son las que le van a dar finalmente los puntos a ustedes para la cuenta que nosotros vamos a hacer en nuestra evaluación. Entonces, lo primero es que ustedes deben darle compartir a esas dos publicaciones, tanto la del 4 y la del 8. Es decir, la primera y la segunda imagen que se publica de su marca o de su producto, ustedes deben darle compartir en su fanpage y empezar a invitar a sus amigos a darles like también a esas imágenes. ¿Qué pasa? La puntuación va a ser de la siguiente manera. Va a ser dos puntos por cada like, por cada comentario o por cada compartida que ustedes consigan que otra persona haga en las publicaciones de promoción de su stand y su producto que van a estar dentro de nuestro fanpage. Entonces, ahí la tarea es que ustedes empiecen a pedirle a la gente que comparta su publicación, las dos fotografías, los primeros días, pues con la primera y después con las dos. Entonces, lo pueden seguir haciendo. Y va a haber un punto por cada like y cada compartida que consigan las dos publicaciones de promoción de su stand y su producto que hayan quedado ya directamente en su fanpage o en su página de amigos. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, nos van escribiendo. Ahorita vamos a resolver las preguntas. Sé que puede ser un poco, la explicación es un poco compleja, pero pues finalmente la tarea no va a ser tan difícil. Entonces, les repito en el Facebook. Nosotros vamos a hacer dos publicaciones de sus imágenes. Permítame un segundo. Bueno, listo, ya entonces. La idea es que vamos a hacer dos publicaciones en nuestro fanpage de su marca o de su producto. Ustedes deben compartirla en sus redes sociales y adicionalmente empezar a invitar a todos sus amigos a que le den like, a que lo comenten y a que le den compartir. Ahí vamos a medir cuántas compartidas tiene, cuántos likes tiene y cuántos comentarios tiene. Y por eso vamos a empezar a asignarles puntos. También vamos a revisar esa compartida que usted haga en su página de Facebook. Allá en su página cuántos likes tiene y cuántos compartidas tiene. De ahí van a empezar a salir los likes. Igual esta información está bien descrita dentro de las condiciones que les enviamos ayer. Las pueden leer, por favor revísenlas. Todas las preguntas que tienen igual nos las pueden ir enviando no solo acá en el webinar, sino también al correo de contáctenos, arroba artesaníasdecolombia.com.co para irles ayudando a que ya preparen todo el tema para empezar a acompañarnos en la estrategia digital. Esto por el lado de Facebook, por el lado de Instagram. Lo que vamos a revisar en Instagram, bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar esas dos imágenes bonitas, las vamos a adaptar a Instagram y las vamos a publicar en nuestra red social de Instagram. O sea, arroba artesaníasdecolombia. También el 4 o el 8 o el 5 y el 9, dependiendo el turno que le toque a usted según cómo envíe sus fotografías. Entonces, si se publica su imagen de Instagram el 4 en la noche, se volverá a publicar su imagen en Instagram el 8 de diciembre. Si se publica el 5 de diciembre, se va a volver a publicar el 9 de diciembre. Ustedes tienen que estar pendientes de nuestras redes sociales para hallar cuál es su publicación e inmediatamente invitar a sus amigos a compartirla. En Instagram lo que vamos a hacer es que vamos a medir los likes de esa publicación. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en Instagram es invitar a dar like a las dos fotografías, a esas de las que les estoy hablando, que son las que ustedes nos van a enviar. Y adicional a eso, en Instagram vamos a calificar también fotografías que ustedes monten en sus Instagram con productos, con su stand y con momentos de la feria. Esas fotografías deben tener, tienen una condición, bueno, dos. Una, que sean de alta calidad, que sean bonitas, que sean imágenes realmente valiosas para el aporte del cubrimiento de la feria y que tengan tres hashtags. Ustedes saben los hashtags, son los numerales, las palabras que van precedidas de un numeral. Entonces, los hashtags que vamos a usar son hashtag espartesanías o numeralespartesanías, numeral la esencia de mi origen y numeral artesano digital. Todas las publicaciones que usted haga en su red social, Instagram, tienen que tener estas tres etiquetas o estos tres hashtags para que sean válidos al momento de contarle los puntos. Entonces, son dos formas de participar en Instagram. Una, con las dos fotos que vamos a tener nosotros y dos, con todas las fotos que ustedes puedan montar de la feria, de su producto y de su stand. ¿Cómo se va a calificar Instagram? La puntuación es igual o muy similar a la de Facebook, pero acá viene un punto por cada like y por cada comentario que ustedes logren en la publicación, en las dos publicaciones que nosotros hagamos de su stand o de su producto. Un punto por cada like y cada comentario que consiga... Bueno, un punto por cada like y cada comentario sin repetir. Vale la pena aclarar que no se puede repetir imagen publicada. Debe ser... Y el comentario tampoco puede ser... No es que mi amigo me dio 50 veces el mismo comentario, entonces tengo 50 puntos. No, solo califica un punto por cada comentario que esté repetido. Eso que consigan las fotografías que publique de buena calidad de promoción en su cuenta de Instagram. ¿Sí? Entonces tiene que estar pendiente que entre más publicaciones haga y más likes y comentarios logren esas publicaciones, pues más puntos va a tener. Adicional, dos puntos por cada publicación que realice dentro de la cuenta de Instagram inscrita. Estas fotografías deben ser de buena calidad sobre sus productos. Y deben tener... Pues también los hashtag, los tres hashtag que ya les conté. Bueno. Vamos a seguir entonces con el tema de Instagram. Digo, de... Perdón, de Twitter. Entonces, en Twitter va a ser muy similar. También, desde la cuenta de artesanías de Colombia, que es arroba artesanías de col, vamos a tener la publicación de las dos fotografías. Una, el 4 o el 5, otra el 8 y el 9. Igual que en Facebook, igual que en Instagram. ¿Qué pasa con Twitter? Con Twitter vamos a tener adicional a estas dos fotografías. Ustedes van a estar participando con todos los tweets que publiquen en su cuenta directamente, usando el hashtag espartesanías y el hashtag artesanodigital. Ustedes pueden hacer 50 tweets diferentes para aportarle a su suma de puntos. Entonces, recuerden, en Twitter van a participar... Acá en la presentación hay un error. Les aclaro, acá no es Instagram, es Twitter, sino que... Bueno, ahí hay un error. Pero en Twitter, que es la pantalla que les estoy mostrando, deben cumplir estas condiciones. Lograr la mayor cantidad de retweets de esos dos tweets con sus fotos y sus imágenes. Y adicional a eso, publicar toda la cantidad de tweets sin repetirse en su cuenta directamente, usando los hashtags partesanías y artesanodigital. ¿Cómo va a ser la puntuación de Twitter? Van a ser dos puntos por cada like. En este caso no es like, es retuitear por cada retweet que ustedes puedan lograr de esos tweets que hagamos en nuestra misma cuenta. Y un punto por cada tweet que publique de promoción de su stand y su producto directamente en su cuenta, pero usando los dos hashtags. Si tiene uno solo, no vale. Tiene que ser los dos hashtags y, ya saben, no pueden repetirse los tweets. Igual, ya saben, esta información la pueden conseguir bien clarita en todo el documento que les compartimos ayer. Sé que es un tema difícil y complicado que lo entiendan así con mi explicación, pero si lo leen en el documento está súper claro, lo pueden tener claro. Y adicional a eso, pues, vamos a estar haciendo asesoría y seguimiento de estas actividades de dos maneras. Una, cuando cerremos ya toda la inscripción, porque como les contaba, vamos a hacer una segunda tanda de inscripción para que otros compañeros expositores puedan también participar. Tan pronto se cierre la convocatoria y tengamos la lista definitiva de todos los inscritos, vamos a hacer la creación de un grupo de WhatsApp. Por eso es muy importante que escriban en el formulario que les vamos a enviar hoy o mañana todos los números, el número de WhatsApp con el que van a tener acceso ahí en la feria para poderles estar escribiendo por ahí. Si tienen dudas, ustedes van a poderles escribir por ahí. Miren, no entiendo cómo hacer esto, no entiendo cómo. Y nosotros vamos a estar pendientes de estarlos siguiendo, de estar respondiéndoles sus inquietudes. Adicional a eso, va a haber una sesión, pues, momentos de asesoría presencial, donde el equipo del CIAR va a estar ubicado en el stand del CENDAR, que es el Centro de Investigación y Documentación para la Artesanía. Ahí vamos a estar ubicados por horas, que les vamos a ir contando por el grupo de WhatsApp. Para que vayan, nos pregunten, resuelvan sus dudas y puedan igual estar al día en las actividades que tenemos que desarrollar para ganar los puntos. ¿Cómo va a ser la entrega de los reconocimientos? Ya les había contado la vez pasada, la vez pasada que vamos a tener un evento especial, un evento sencillo, pero especial en Expo Artesanías, donde los vamos a invitar a ustedes, bueno, a todos los que participen, y vamos a premiar a las cinco categorías, o bueno, las tres categorías de la feria. Recuerden que van a ser dos categorías adicionales a las de ustedes, que es una que se llama Almas Emprendedor y otra que se llama Almas Virtual. Y vamos a premiar, pues, las tres categorías de la categoría Expo Artesanías, que como les comentaba, son Almas Social, Almas Informativo y Almas Visual. Esos cinco premios se van a estar entregando en los Premios Artesano Digital 2016. Vamos a tener, pues, un evento con algún invitado que les va a hablar de estos temas digitales. Entonces, en esos premios vamos a premiarlos a ustedes, vamos a darles el reconocimiento a los que ganen después de que pase todo el tema. Les quiero recordar que la medición de los puntos va solamente hasta el 13 o al 14 de diciembre, dependiendo los días que se hayan publicado sus posts. ¿Esto por qué? Porque nosotros tenemos también la tarea, luego, de contar los puntos, contar las cosas que ustedes hayan hecho y convertirla en puntos para que de esa manera podamos seleccionar a las tres personas. Teniendo en cuenta que la feria se termina el 18, pues, cerramos en la fecha del 13 y el 14 para poder hacer las contadas de los puntos y poder cerrar el 14 de esto y poder realizar el evento muy posiblemente el 16 de diciembre. Lo que, bueno, yo les contaba hace ocho días también otra cosa muy importante para que la tengan en cuenta. Los 20 artesanos que, digamos, vamos a seleccionar los tres con mayores puntos. Los 20 que sigan en la lista, que tengan la mayor cantidad de puntos, los 20 siguientes, van a tener la posibilidad el otro año de tener algunos incentivos con nosotros, entre los que yo les nombraba el banner. Pues, si hay espacio para banner en nuestra página web, van a tener unos días de banner de su marca en nuestra página web, van a tener la posibilidad de tener una nota promocional de su marca también en nuestra página web y van a tener un día especial de promoción de solo su marca en nuestras redes sociales. Entonces, esos son incentivos adicionales para que ustedes también se motiven a participar porque vamos a estar igual acompañándolos a ustedes durante el otro año también. Entonces, en este tipo de actividades ustedes se van a beneficiar mucho porque vamos a darles a conocer su marca a todas las personas que nos siguen en nuestras redes, a todas las personas que nos leen también en la página web. Quiero recordarles las redes sociales oficiales de Artesanes de Colombia por si las tienen ahí y no nos siguen todavía, las busquen, nos empiecen a seguir y empiecen a ver también pues todo lo que estamos compartiendo diariamente. En el Facebook estamos como Artesanías de Colombia, página oficial. En Instagram estamos como arroba Artesanías de Colombia. Y en Twitter estamos como Artesanías de Col. Recuerden que Artesanías de es sin la E, solamente la D, Artesanías de Col. Básicamente, lo importante es que ustedes se den cuenta que no es difícil. Es obviamente un poco de desmero en hacer que las personas le den like, de las personas que le compran decirles no, mire, síganme en mi red o entre en Artesanías y denle like a este post. Cuando ustedes se identifiquen, por ejemplo, en el caso de Facebook, los posts, ustedes pueden coger el link de ese post y promocionarlo las veces que ustedes quieran en su misma página web, perdón, en su misma fanpage de Facebook o en su página de amigos de Facebook. Ahí pueden decir, por favor, ingresen a este post y denle like, coméntenlo, así van a llamar también mucho más la atención de sus amigos para que les ayuden a tener más likes, más comentarios y más compartidas. Ahí, digamos, en los documentos les hemos escrito algunas noticas de aparte debajo de las indicaciones para que ustedes tengan presente. Por ejemplo, una de ellas es que las publicaciones que ustedes hagan en sus páginas web directamente, en sus redes sociales directamente, deben ser públicas para que cuando nosotros empecemos a evaluar podamos contar los likes, podamos contar las compartidas que tengan esa publicación. Entonces, siempre dejen las públicas abiertas para que todo el mundo las pueda ver. Digamos, otra notica, otra parte que tenemos es que, por ejemplo, en Instagram las fotos deben ser capturadas en el contexto de la feria. No pueden contar fotos, por ejemplo, no, yo tengo 20 mil fotos de mi producto en mi casa, entonces yo las publico en Instagram con los hashtags y esas cuentan, no. Las fotografías deben estar tomadas y se debe notar que están tomadas en el marco de la feria, del 5 al 13 o el 14 de diciembre, que son los días que vamos, digamos, a contemplar el conteo de puntos. La invitación es, obviamente, la estrategia digital para el concurso termina el 13 o el 14, dependiendo del día que le tocó la publicación de sus imágenes, pero, pues, obviamente nos conviene y nosotros como tal vamos a seguir moviéndonos en redes sociales hasta el 18, porque la idea es que ya si se acaba el concurso sigamos llamando gente y sigamos llamando personas para que visiten y, pues, compren en la feria. Creo que, bueno, eso básicamente es la explicación de todo el documento, pero quiero que me empiecen a escribir sus preguntas. Si tienen dudas, yo sé que esto es fácil, pero igual requiere de solución de dudas, entonces, si tienen preguntas, dudas, por favor, empiecen a escribirnos y a contarnos cuáles inquietudes tienen. Entonces, en el momento tenemos conectado a Ana María Merchan, tenemos también por aquí a Carlos Arturo Castillo, tenemos a Emir Montalvo, a Gloria Torres, Isadora García, Jessica Giraldo, Lali Zulena Cuellar, está también por aquí con nosotros Mary Yesenia Rodríguez, Pablo César Zambrano, ellos, algunos de los que puedo ver por aquí que están conectados, tenemos por aquí otros conectados, pero, bueno, vamos a esperar que los que tienen alguna pregunta nos la puedan enviar. Entonces, por aquí veo una pregunta de Carlos Arturo Castillo que nos dice que si las fotos son tomadas con 13 megapíxeles desde mi celular, ¿sirve? Sí, claro que sí, porque ya ahí superas la exigencia que es de más de 4 megapíxeles, entonces estaría perfecto Carlos Arturo que fuera de 13 megapíxeles. Hay muchos celulares que permiten demasiada capacidad y toman las fotos buenas, entonces, si tienen un buen celular, esas fotos les sirven. Mary Yesenia nos pregunta, y si alguien paga publicidad es una buena pregunta, pero no se vale, o sea, esto, esto, pues no tendría sentido porque yo digo, entonces voy, invierto 50 mil pesos en un post de Face y me gano más o menos 3 millones que cuesta el premio, no, no vale. Si vemos que hay pautas en alguna de las redes, pues esas, esas publicaciones no van a contar, porque solamente lo que puedan hacer ustedes desde su invitación a sus amigos, desde su invitación a sus clientes para dar like o compartir o retuitear, bueno, todo este tema de las 3 redes sociales, pero no, no va a valer ninguna pauta dentro de las publicaciones que se hagan. Nos pregunta Jessica Giraldo que si van a contar con acceso a internet en Corferias. Generalmente la red de Corferias es muy mala, entonces no vamos, pues digamos que no nos podemos confiar en que vamos a contar con internet en la feria, porque los que ya han estado saben que no es bueno, nosotros que lo sufrimos también sabemos que no es bueno, entonces la idea es que de pronto pudieran tener acceso a internet por los días que dure la feria para que sea mucho más productivo el trabajo que puedan desarrollar. Isadora nos cuenta que Corferias tiene una red mejor pero que no es gratis, entonces pues ahí sí les toca a ustedes gestionarlo directamente con Corferias porque nosotros no tenemos la autorización para ofrecer ni pues digamos que el acceso a internet que ellos manejan, pues ustedes saben Corferias y nosotros estamos pues somos entidades diferentes por lo tanto somos socios pero no podemos solicitar ese tipo de cosas a Corferias ya les tocaría como ustedes como dueños de su stand solicitar, hacer la solicitud directa a Corferias de que les habiliten ese acceso a internet. Si tienen más preguntas estamos aquí pendientes de cualquier cosa, gracias Isadora por contarnos eso pero pues sí lo que les digo nosotros no tenemos incidencia en eso pero ustedes lo pueden hablar con los supervisores de los pabellones pueden solicitarles ese acceso a internet. No sé si tiene alguna otra duda mientras tanto les recuerdo que ya tenemos ya les enviamos el documento entonces por favor léanlo estén pendientes de cada cosita cada duda si tienen alguna duda adicional después de que se acabe el webinar pueden escribirnos a contáctenos arroba artesaníasdecolombia punto com punto co o también nos pueden empezar a escribir por whatsapp al número que les vamos a dar que también está metido en el documento que por ahí también vamos a estar pendientes de solucionarles todas sus dudas entonces aquí se los voy a enviar ahorita por el chat pero el número de celular es 315 576 6941 ahí ya pueden empezarnos a escribir por whatsapp preguntarnos lo que tenga que preguntarnos ya saben que cuando termine el proceso de convocatoria y se inscriban ya los definitivos al concurso vamos a crear el grupo de whatsapp para que también estemos conectados por ahí entonces bueno Isadora pues nos comenta lo del internet pero pues como ya les contamos ustedes pueden hacer la gestión directamente con corferias teniendo en cuenta pues que la relación ya comercial por los servicios del stand están directamente dentro de su dentro de su trato con ellos directamente la idea igual es que todos tengan pues plan de datos si lo pueden adquirir y si no pues ya los que no puedan hagan la gestión directamente con corferias Ana María Merchan nos hace una consulta nos dice la verdad es que tuve problemas técnicos y hasta ahora me pude conectar se puede escuchar de nuevo el webinar completo pues te cuento Ana María que el próximo lunes vamos a tener un segundo webinar para los que se inscriban este fin de semana entonces si tú quieres puedes asistir a ese lunes completico para que puedas escuchar otra vez la información el consejo más pues el mayor consejo para todos los que están conectados es que por favor lean el documento completo todo lo que yo les estoy contando aquí está en el documento especificado punto por punto entonces Ana María si quieres léelo todo y el lunes te vuelves a conectar estás pendiente de eso para que podamos podamos solucionarte las dudas los del lunes van a ser conectados van a estar conectados los que no hayan podido inscribirse hasta hoy entonces si quieres tú nos recuerdas por el correo contáctenos arroba artesanesdecolombia.com.co para enviarte el link de conexión al webinar del lunes los que quieran volver a conectarse al webinar del lunes nos escriben a ese correo y nosotros los podemos volver a inscribir para que vuelvan a asistir al otro webinar informativo me dice Paulo que por favor le repita el número de whatsapp igual ya se los vamos a enviar por el chat les repito el número con el que vamos a estar manejando el whatsapp es 315 576 6941 315 576 6941 el lunes Isadora el webinar va a ser nuevamente a las 11 de la mañana entonces si quieres tú asistir otra vez pues entonces te conectas nos mandas un correo a contáctenos arroba artesanesdecolombia.com.co y les estaremos remitiendo el link nuevamente del webinar del lunes para que se inscriban recuerden que vamos a enviarles hoy un correo de MailChimp otra vez un boletín otra vez con el documento y con la invitación a que diligencien el formulario donde van ya a hacer la inscripción oficial de sus redes sociales con las que van a participar para nosotros es bueno poder ya saber cuál es la red o las dos o las tres redes con las que van a participar cada uno para empezar a hacer el monitoreo de ese tema bueno me pregunta Isadora que quien contesta el whatsapp o es el whatsapp de ese número va a estar en manos de nosotros el equipo del CIAR entonces nosotros directamente somos los que vamos a estar respondiéndole las dudas y todos los comentarios que tengan sobre el tema vamos a bueno quiero hacerles una aclaración y es que que ya igual se los expliqué pero quiero recordárselos y es que ustedes finalmente reciben uno de los tres reconocimientos por la suma de los puntos por el total de los puntos que tengan en las tres redes sociales entonces toda su participación en facebook toda su participación en twitter toda su participación en instagram va a generar puntos y esos puntos se van a sumar para escoger a los tres que más puntos tienen sin embargo como les contaba el equipo evaluador será el que asigne la categoría a la que se le entrega el premio a cada uno de los ganadores esos tres ganadores se van a dividir porque no pueden ganar dos personas en la misma categoría entonces esos tres que más puntos tengan vamos a evaluar cuál fue el mejor trabajo que hizo en cuál red social y así se asigna pues la subcategoría en la que va a ser ganador si quieres bueno Isadora me pregunta que quiere guardar el contacto entonces si quieres ponerle CIAR CIAR Sistema de Información para la Artesanía que somos aquí vamos a estar todos pendientes de ustedes de responder el whatsapp bueno me pregunta Mary Yesenia que en el hashtag dos partesanías aparecen empresas que no participaron en la feria pues les cuento el hashtag pues es una etiqueta que puede usar cualquier empresa cualquier cuenta cualquier persona sin embargo nosotros pues la usamos para promocionar la feria va a ser la etiqueta oficial de la feria otra vez ustedes saben que todos los años usamos esta misma etiqueta entonces la campaña este año está también usando esta misma etiqueta como vamos a tener ya filtradas sus cuentas vamos a saber pues que el hashtag cual cual cuantas veces usted como desde su cuenta oficial la que inscriba en el formulario va a utilizar ese hashtag no hay ningún problema porque vamos a estar monitoreando sus cuentas directamente entonces por ahí no hay ningún problema pero el hashtag debe ser espartesanías que es pues el hashtag oficial y ha sido el hashtag oficial de la feria los últimos años Adriana Bedón me pregunta si solo tenemos Facebook hay algún inconveniente pues no puede participar Adriana con una sola red social debe tener mínimo dos redes sociales que era digamos que una de las condiciones para participar en el concurso no porque sea para nosotros sino porque es pues lo que les decía ahorita con una sola red social es muy difícil que pueda lograr los puntos que puede tener alguien que tenga las tres redes sociales entonces la idea es que puedes crear el Instagram el Twitter de una vez y puedes empezar o si quieres una sola el Instagram por ejemplo o la que más se te facilita el Instagram o el Twitter la que más te guste y acompañar las dos para que tengas más posibilidad de ganar puntos recuerden que los puntos se ganan por cada red social que inscriban y por cada red social en la que desarrollan las actividades planteadas entonces es más fácil si tienen una red social adicional entonces a Adriana sí le aconsejo que abra una red social más recuerden que no solo tienen que participar con la red social de su marca sino si tienes una red social por ejemplo en Instagram que sea arroba Adriana Bedón pues con esa también puedes participar no tiene que ser obligatoriamente una red social de la cuenta de la marca oficial de su producto entonces puedes crear igual Adriana la cuenta tenemos por aquí unos días todavía para que lo hagan para que participen entonces puedes hacerlo sin ningún inconveniente si tienes igual alguna duda de cómo crear una cuenta en Instagram o en Twitter recuerda que los tenemos en nuestro canal de artesanías de colombia.tv en YouTube algunos que te puedan listo entonces volvimos creo que tuvimos una falla en el audio les estaba diciendo Adriana lo de la red social que puede crear una en estos días que igual todavía tiene el tiempo para crearla si tiene alguna duda de cómo crear el Instagram o el Twitter se puede remitir a nuestro canal de YouTube a una lista de reproducción que se llama artesanodigital.tv artesaníasdecolombia.tv y allí hay varios de las charlas que hemos dado generales este año en términos de herramientas digitales para que pueda revisar el tema de Instagram y Twitter y pueda ahí pues de pronto orientarse más fácilmente cómo crear la red social por aquí me pregunta Emer que si publicamos un listado definitivo de los que queden oficialmente inscritos pues no lo vamos a publicar sin embargo si te siguen llegando los correos si tú hiciste todo el proceso pues estás inscrito estás activo tiene que seguir participando hacer el diligenciamiento del formulario que les vamos a enviar hoy y mañana con ese digamos que ya quedan registradas las cuentas de redes sociales y ya oficialmente arrancamos el proceso de la estrategia digital entonces no vamos a publicar la lista pero cuando llenen y diligencien ese formulario ya quedan monitoreadas las redes y ya quedan activas las participaciones entonces nos preguntan también por acá que si logra que los compradores se tomen foto en el stand y el hashtag y usa el hashtag tiene puntos pues los puntos iguales a los que tendría cualquier otra fotografía es decir la fotografía si usa los tres hashtag que son expartesanías y si es en si es en instagram tiene que usar los tres hashtag que ya se los nombré que se los recuerdo son hashtag espartesanías hashtag la esencia de mi origen y hashtag artesano digital obviamente esa es una buena estrategia porque por cada foto que publique buena de buena calidad de un comprador eso están pues va a tener un punto o bueno los puntos que tenga dependiendo de los likes que le den a esa fotografía entonces es obviamente bueno y positivo que tengan más fotografías porque entre más fotografías van a tener más puntos pero pues puntos adicionales por esa estrategia no ya cada uno tiene el derecho de manejarla o puede ser creativo en ver cómo logra más fotografías cómo logra más tweets cómo publica más cómo logra más likes y más compartidas y más comentarios en facebook eso ya la estrategia también de la creatividad de ustedes para llamar muchos más likes bueno no sé si tienen alguna otra pregunta que ya vamos a ir cerrando el webinar si tienen alguna duda damos un minutico más para que nos manden sus preguntas por el chat gracias bueno creo que tengo creo que tengo el sentido de la pregunta de la última pregunta que nos hicieron que es que acá no puedo ver el nombre de la persona que me la hizo de la de si logro que mis compradores se tomen fotos y el hashtag tengo puntos la idea es que si esa foto usted la toma y la monta en su red social pues si tiene el punto de la foto pero no vale fotos que no estén en su cuenta nosotros solo vamos a monitorear las cuentas inscritas de cada uno de ustedes las cuentas con la que va a participar que solo puede ser una en Instagram una en Twitter y una en Facebook obviamente ya las adicionales pues no cuentan dentro de la estrategia digital que estamos manejando obviamente suman para nosotros y para la tendencia para el uso de los hashtag pero en este caso para puntos no cuenta porque no puede estar publicada en una cuenta diferente a la que usted inscriba en el formulario bueno hasta el momento no recibimos más preguntas entonces igual pues pregunta por aquí otra persona si tengo otras redes como Pinterest obtengo puntos no el concurso solamente va a ir por estos tres redes Facebook Twitter e Instagram las tres redes que van a contar y las tres redes que van a poder inscribir recuerden pueden participar con dos de esas tres la idea es que tenga las tres pero si no pues con dos pueden hacerlo y no participan sino esas tres redes les quiero invitar nuevamente a leer el documento ahí está las especificaciones de cuáles redes y cómo participar en cada una quiero volverles a recordar algo súper importante y es que el trabajo que hagamos juntos en redes sociales es precisamente para lograr mayores visitantes para hacer un mayor impacto de la feria para que hayan más personas interesadas en visitarlos en sus stands para que también pueda seamos un apoyo para mejorar las ventas este año de sus stands de sus productos y pues que unidos hacemos un trabajo mucho más fuerte nosotros igual siempre lo hacemos ustedes siempre nos ven moviéndonos en las redes en todas las ferias estamos pendientes de todo lo que pasa hemos usado varias estrategias de promoción de sus stands hemos pasado por sus stands tomando fotografías sin embargo este año queremos que no sea solo el trabajo nuestro sino que nos unamos todos en pro de la feria ustedes como expositores pues también invierten en sus productos invierten en el pago del stand entonces si nos unimos esto va a hacer que sea mucho más fácil para todos tener un mayor beneficio y impactar mucho más el tema de las ventas entonces por eso es bueno que se unan que nos acompañen en esta estrategia no es difícil es algo muy sencillo fácil yo sé que hay pues el documento la explicación entonces se torna un poco enredado pero acá vamos a estar nosotros para cualquier duda que tengan si necesitan resolverlas una, dos, tres veces vamos a estar ahí para acompañarlos para resolvérseles las dudas para explicarles cómo hacerlo entonces la idea es que estemos todos unidos entre ustedes ustedes también se puedan apoyar se puedan se pueden preguntar cosas por el chat de whatsapp que vamos a abrir van a poder ustedes también interactuar darse ideas de cómo hacerlo la idea es que estemos juntos juntos todos en esta estrategia digital espartesanías 2016 vamos a estar también compartiéndoles más adelante las piezas de la campaña espartesanías 2016 para que ustedes las tengan y si ustedes quieren también las pueden mover por sus redes sociales también pueden estar pendientes de lo que nosotros posteamos para retuitearnos para compartirnos y de esta manera hagamos mucho más grande la estrategia digital entonces pues por hoy no siendo más nos despedimos esperamos contar con todos los que están inscritos los que se conectaron hoy al webinar que sigan el proceso recuerden lo más importante son los insumos entonces hasta el 30 de diciembre pueden hacernos llegar las imágenes si quieren desde hoy perdón de noviembre desde hoy hasta el 30 de noviembre pueden estar remitiendo las imágenes recuerden son tres imágenes bonitas de su producto de su taller de su trabajo de esas vamos a escoger dos entonces mándenos las mejores fotos que tenga de aquí el 30 de noviembre y diligencia en el formulario que vamos a enviarles hoy o mañana otra vez por boletín virtual para que ya inscriban sus redes sociales y nosotros las empecemos a monitorear desde el 5 de diciembre cualquier duda ya saben arroba contenidos arroba perdón contáctenos arroba artesanesdecolombia.com.co igual los números de acá de nuestra extensión es 555-0325 extensión 251-252 para que se comuniquen pues si les queda más fácil por teléfono igual estamos aquí para solucionar todas las dudas que tengan sobre este tema les mandamos un abrazo gigante esperamos ya verlos pronto ya nos quedan solamente unos días para la feria entonces nos vemos en la feria nos vemos en las redes y cualquier duda pues estamos para solucionarla muchas gracias por el tiempo y por todo lo que pues por todo lo que lo que preguntaron y el interés que nos mostraron muchas gracias y muy buenas tardes